nos generamos, voy a limpiar la pantalla por aquí, nano script, script 03, en el script 02, pues simplemente pedimos el, el nombre del usuario y mostramos un mensaje, aquí vamos a ir un poquito más adelante, entonces vamos a colocar la misma instrucción, bin bash, después vamos a colocar el comentario, programa para listar, archivos y carpetas, y listo, vale, de la ubicación, de la ubicación actual, de la script, vale, entonces, vamos a mandar un mensaje aquí, y vamos a, este, poner, lista de archivos y carpetas, de la ubicación actual, por ejemplo, vale, aquí podemos darle un poco más de forma, no sé, vamos a colocar un guión, y aquí también, vamos a darle ya un poquito más, más de forma, y entonces por acá, vamos a poner el comando, que nos sirve para listar archivos y carpetas, que sería ls, lha, por ejemplo, para que podamos ver también los detalles, y vamos a terminar también con otro eco, para ir separando esto, vamos a poner aquí eco, una serie de guiones, ustedes lo pueden reemplazar por lo que quieran, y ya quedó, vamos a guardar los cambios, cerramos, aplicamos permisos, que sería, chmod, más x, y luego el script, 0,3, y después ejecutamos, script, 0,3, y entonces, ya me da los archivos y carpetas, que se encuentran ahí en la ubicación, donde se está ejecutando este script, ¿sale? O sea, básicamente es ejecutar un ls, pero, con un mensaje ahí personalizado, y podemos modificarlo, ¿sale? ¿sale?